Ya políticos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, descartó que él haya ordenado iniciar procedimientos de expulsión contra algunos militantes de su partido en Acámbaro. Se habla de que también los hay en San Felipe. Lo anterior luego de que este miércoles a una franca diera a conocer que Carlos Alejandro Ramírez Zavala, excandidato del PRI, alcalde en Acámbaro, quien declinara a su cargo en favor del candidato perredista, está sujeto a un proceso de expulsión precisamente por esa decisión de haber apoyado al ganador, Gerardo Alcántar Saucedo. Santiago García dijo que las expulsiones fueron solicitadas por militantes acambarenses. Dijo que no tiene injerencia en el asunto. Subrayó que cada perista es libre de ejercer sus derechos y solicitar la expulsión de otro militante. Así lo explicó. Como dirigencia estatal no tiene ningún tipo de injerencia en esto, en estas decisiones. Nosotros no, porque hay órganos del partido establecidos, como es en el caso de justicia partidaria, y todos los militantes pueden acudir a ella directamente, es una decisión que no está en manos de la dirigencia. ¿Y entonces va al centro directamente? Llegó, entiendo que está en el centro.